Zona de aterrizaje marcado, sigan las notificaciones. Objetivos identificados, armas libres. Objetivos de la recompensa destruidos, bien. Enemigo avistado. Necesito munición de gran calibre. Iré por aquí. Cuidado, el área es peligrosa. Iré por aquí. Aquí hay placas. Hay una caja de blindaje aquí. ¡La agenda es una de los ojos! ¡Una! ¡Ratribillo! ¡Prepárate! ¡Te vas a redesplegar! Su compañero se arra despliega. ¡Bien hecho! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Contacto! ¡Contacto! El gas está avanzando Guardián aliado activado Mateo es impreso Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Tu pelotón llegó a la zona segura Tienes unos refuerzos en camino Ya viene una entrega de armamento Enemigo entrando en el área A la baja El reloj de pelotón está marcado en el mapa A cazar Aquí hay munición de medio calibre Sin batería Guardián fuera Relájate Mi parásito infernal te curará Todo depende de ti soldado Alerta Mejor Mejor Enemisión de suministros Enemigo marcado Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Voy por aquí Voy por aquí Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad El área es peligrosa El área es peligrosa Ya viene Los precios se están ajustando Objetivos en el área Más que nada El gas está aproximando El resurgimiento terminará Que valga la pena Me vengo entrando en el área Tu pelotón está en zona segura ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Tienes unos refuerzos en camino Iré por aquí Iré por aquí Planteando acá Voy por aquí Se detectó el resurgimiento Aquí se acaba todo Solo objetivo marcada Vía libre Planqueando acá Cogeado Lombob 3-1 acercándose Ataque en camino Estación de suministros enemiga en camino Drones desplegando estaciones de suministros Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el... Voy por aquí Estación de suministros aliada lista Veo un enemigo Enemigo marcado Veo un enemigo Enemigo marcado ¡Gracias de suministros! ¡Gracias de suministros! ¡Gracias de suministros! No tendrán a esperar Katar Stick ¡Gracias de suministros emigrantes! Aún quedan 25 activos en la zona Iré por aquí Todo el pelotón está en la zona segura El francotirador nos vio Resiste, colega Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Brindaje, marquemos Contacto, contacto Blanqueando aquí Hay mocos hoy por aquí Mira de recimo desplegada Estás perdiendo terreno Adelante Iré por aquí Parte de su pelotón está fuera de la zona segura Voy por aquí ¡Estoy bajo fuego! ¡Vamos! ¡Te necesitamos! ¡Vamos! El gas se acerca Ve a la nueva zona segura ¡Suscríbete! 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 Quedan nueve. Sigamos presionando. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Ahí viene el gas. Restan cuatro. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Están creciendo terreno. Adelante. Todos los pelotones enemigos eliminados. Bien hecho. Shadow 1 en camino a la extracción. Vemos la marca. Hay que esperar y resistir. Aquí viene. Vaya, vaya, vaya. Regresan como héroes. Nos llenan de orgullo. Repasemos. Oye, oye. Nadie te puede matar, cabrón. Ya, ya, ya. Gracias.